Quisiera saber Si todavía me quieres, si todavía me extrañas Para volver contigo me encuentro solo y triste Cansado de extrañarte, cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido En vez de irme triste y solo De aquí en mi sufrimiento Te pido que perdones a mi buen corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber A ver un grito para él A ver, le voy a pedir otro Para ponerles el micrófono Un grito para él Ay dolor Y él se le postea Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido En ver, moriste y solo De aquí en mi sufriendo Te pido que perdure A mi pobre corazón Quisiera saber Saber Hoy Con ¿Cómo grita la gente de Morelia? Ayúdenos a cantarla, eh, ahí va Mi gusto es Y quien me lo quita Y yo la gente Dios del cielo Y me lo quita Mi gusto es Y un par de chiquititas Yo bailé en esto Y yo bailé en esto Lo caldado Mi gusto es ¡Viva! Pero chiquinita, yo te de, seguir amando mi historia Pero mamacita, yo te de, seguir los pasos a donde estés Aunque me dé y dé balazo A ver un grito ya que no traen pistola Un grito beso, con barneso y al cabo mi gusto es Mi gusto es, mi tía ni me lo quitará Y solamente Dios del cielo, me lo quitará Mi gusto es, mi tía ni me lo quitará Mi gusto es, mi tía ni me lo quitará Mi gusto es, mi tía ni me lo quitará Toma en eso, con barneso y al cabo mi gusto es Pero chiquinita, yo te de, seguir amando mi gusto es Pero mamacita, yo te de, seguir los pasos a donde estés Hasta Chicago, aunque me dé y dé balazo Toma en eso, con barneso y al cabo mi gusto es Te llamas para decir que yo te manda Que ya no aguanto de ti, de acá ¡Arriba en América! ¡Chivas! Y dices que el amor, igual que quien llega a pasar ¡Arriba Michoacán! El tuyo se marchió, por la venta Y te encontró un lugar, en otro lugar Y te ha espectado la sonrisa de la gente Y te has colgado el poste de un regalón ¡De aquella tanda! ¡De aquella tanda que nunca estrenaste! ¡La estrenas dos! Sal, Sal, Salacán, buscando amor A ver, a ver un ruidito, la braza de Houston ¡Huston! ¡Y echale sentimiento, Montez! ¡Y arriba Aguas Calientes! ¡Pa' la raza de Denver! ¡Para Leti, Serafín y Manuel! Te llamas para decirme que te engañan, que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó conmigo, que abandonó tu casa, que le faltan caricias por las maquillas Y dices que el amor, igual que llega a pasar, el tuyo se marchió por la ventana Te encontró un lugar, en otra casa Y te has pintado la sonrisa de cabrón, y te has coltado el bolso que nos regaló De aquel vestido que nunca ha estrenado, no ha estrenado ¿Dónde está la calle? Buscando tu amor ¿Cómo dices? ¿Dónde está la calle? Buscando tu amor ¡Gracias por los aplausos, Don Rita! ¡Vamos a ver! ¡Volta la raza que vino a bailar esta noche! ¡Vamos a ver a todos bailando! ¡Vamos a sudar! ¡Vamos a bailar! ¡Y a zapatearle bonito ya! ¡Vamos a bailar! ¡Hasta las buenas durazgos! ¡Y arriba Zampancho! ¡Arriba Sushi! ¡Nombre de Zanacatecas! ¡Hasta Villa Unión! ¡Zampantele compadre! ¡Y hasta el nombre de Dios durazgos! ¡A ver! ¡Y vamos a adelante! ¡Al estilo primaria! ¡Hey! 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 ¡Hasta Villa Unión! ¡Hasta Villa Unión! ¡Dónde están las solteras! ¡Y arriba las casadas que mandan en su casa! ¡Zampantele paisera que bonito bailan! ¡Salud para la raza de la joya Poanas Durango ya! ¡Y puro Vicente Guerrero! ¡A todos son la familia Guarramas! ¡Musicos chingó mi poños! Música Ya verás, Coloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Una burla, Vicente Guerrero, Franco Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rájata con chinchin, el gallo sube Sele su colgurete, rájata con chinchin, el gallo sube Sele su colgurete, rájata con chinchin, el gallo sube Ya verás, Coloma, que no hay gavilán, que a ti te coma No hay gavilán, que a ti te coma No hay gavilán, que a ti te coma Música 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 Y les traemos el saludo desde Chicago Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es Espero que mi piel no te empiece a extrañar Espero que mis ojos no te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Espero no empiecen a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar la amarga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario Espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Espero que un año se pase volando Espero no empiecen a extrañarte tanto Espero que no me vuelva un ciego Y que pueda mirar la amarga realidad Espero que mis labios no te nombren a diario Espero que otro amor me toque el corazón No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor Gracias Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la bebé se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la bebé se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Y tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Y tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Y todo lo que aquí dice pues que tendrá este hombre yo hoy Y yo le contesto a todos que yo me cabazo con Yoli Y todo lo que aquí dice pues que tendrá este hombre yo hoy Y yo le contesto a todos que yo me cabazo con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Y tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Y tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Y tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Y tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Y esta va para todas las mujeres fieles Y esta va para todas las mujeres fieles Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Y nos ayudan, dice Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Lo vi como hermano Lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo, soportando el galeto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Y que de verme yo la puedo Y lo intentando varias veces ¡Salucina! Y no tengo el valor para decir Y que bonito le cantan Ay, dolor Y échale sentimiento, Montez Y saludos, chachihuites El de tu mejor amigo Siempre lo vi como mi amiga Y ahora me ha quitado Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo, soportando el galeto Tengo que aceptar sus besos Es porque las quiero Y que dejarla yo no puedo Lo intentando varias veces Lo intentando varias veces A ver, dice Y no tengo el valor para decir Hacen bonita pareja Y los tres se ven muy bien Y me digo Y me digo soy osado Lástima Que sin mi mujer ¡Eeeh! 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 A ver si se saben esta canción Pero ayúdenos a cantarla a ver si se la saben Tú me entregabas todo sin pedirme Es mala quincena Y por mi bienestar siempre te preocupabas Con eso demostraste cuanto me querías Mi vida era tan completa Cuanto que tenía Hasta que un día me confié Y tontamente descuidé Descuidé de tu amor Y cometí mucho sentado Dejé de ser el detallista aquel Y ya jamás te manden flores Descuidé de tus encantos No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor y caer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Que levanten la mano a las mujeres que le van a dar de cenar a Pancho Que le van a hacer tortillas hechas a mano Arriba las mujeres Se va a escuchar por todo Vicente Guerrero ¡Ay, dolor! A ver cómo la cantan dice Descuidé de tu amor Pero fuerte Y cometí mucho Dejé de ser Y ya jamás te manden flores Descuidé de tus encantos No valoré tu compañía No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor y caer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Muchas gracias Vicente Guerrero, Sushi Chachihuites, Sombrerete San Pancho Nombre de Dios Arriba la gente Vicente Guerrero, Durango ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Muchas gracias Que los bendiga Para los mexicanos ¡Arriba los hombres fieles! ¡A vos o no! ¡A vos! ¡Y arriba sombrerete! ¡Fuera! Disculpa de mis palabras Mi querida amante Pero es que ya he llegado a una conclusión Ellos son los que me esperan Ellos son los que me esperan Los que necesitan de mi protección Si descuido a mi familia La culpa de toda nuestra relación La culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado A lo que hemos llegado Abandonar Ellos no se merecen Esta acción de mi pared ¡Otra vez! Adiós 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 De Vicente Guerrero De Vicente Guerrero Durango Hay que terminar Adiós Adiós A todas A todas Nuestras amantes Díaz De Vicente Guerrero Durango Adiós de Vicente Guerrero Durango ¡A todas Por favor Para los clientes Se aprecian las láminas! Te dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Me cortan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo termino Prefieres andar en las cantinas Tomar con tus amigas Y jugar la desalusión De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Te entiendo no tienes una culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre que el cual mal no lo olvida Te arrastró la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz y un hombre honrado Te juro no volver Con besos y copas te he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Prefieres juntar en las cantinas Tomar con tus amigas Y tocar la desalusión De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Entiendo no tienes una culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre que el cual mal no lo olvida Te arrastró la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz y un hombre honrado Me juro no volver Con besos y copas te he pagado Ya todo ha terminado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Ahora que te vuelvo a encontrar Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de los amigos y no lo han venido Chicano La luz de la bella ciudad Vamos perió y lo que te salió Un gran no del amor Pero sabes si nuevamente me vas a soñar Pero sabes que está todo bien es pensarte Nada me importa porque quiero volver y amar Me contaré con ti Todas las noches que te vas a soñar Mirando tu foto a ti en el sol Ahora nuevamente soñó porque estás aquí Mira, no sientas miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que haya en mi vida Que haya en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor que siento es eterno Como dice Mira, no sientas miedo Sé que me quieres Sé que me están Mira, tú estás diciendo Con tu mirada Eres lo más bonito Que haya en mi vida Que haya en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba ¡Gracias! 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 Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extraña, para volver contigo Me encuentro solo y triste, cansado de extrañarte Cansado de llorar, te quiso olvidar Pero no pude lograrlo, estoy arrepentido En vez de morir, estoy solo, de aquí estoy sufriendo Te pido que perdones a mi buen corazón Quisiera saber Quisiera saber, hoy quiero contigo Y comenzar de nuevo, aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida, oh, tú la ves Te quise olvidar Pero no pude lograrlo, estoy arrepentido En vez de morir, estoy solo, de aquí estoy sufriendo Te pido que perdones a mi buen corazón Quisiera saber, sabes Quisiera saber, hoy quiero contigo Quisiera saber, hoy quiero contigo Solo tú puedes darme Te llamas para decir que Dios te mata Que ya no apuntas, que ya no apuntas Arriba en América Chivas Y dices que el amor, igual que quien llega a pasar Arriba Michoacán Y el cuyo se marchió, por la venta Y te encontró un lugar, el otro acá Y te ha espectado la sonrisa de la gente Y te ha escoltado el postre de un regalón Y de aquella tanga Y de aquella tanga que nunca estrenaste La estrenas no Y sale, sale a la cara Buscando tu amor A ver A ver un ruidito en la plaza de Houston ¡HUSTON! ¡Y echa el sentimiento, Montez! Y arriba más caliente Para la raza de Denver Para Leti, Serafín y Manuel Te llamas para decirme que te engaño Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó conmigo Que abandonó tu casa Que me faltan caricias Por las maquillas Y dices que el amor Igual que llega a pasar Que el cuyo se marchió, por la venta Te encontró un lugar en otra casa Y te ha espectado la sonrisa de la gente Y te ha escoltado el postre de un regalón Y aquel vestido que nunca estrenaste No estrenas no Y te ha escoltado el postre de un regalón Y te ha escoltado el postre de un regalón Y te ha escoltado el postre de un regalón Y te ha escoltado el postre de un regalón Y te ha escoltado el postre de un regalón Y te ha escoltado el postre de un regalón Salud a la raza de la joya Poanas Duracoya Y puro Vicente Guerrero Salud a la familia Guadalajara Músicos Chivones Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca-tapun-chinchin, el gallo sube Sechó su polvorete, raca-tapun-chinchin, el gallo sube Sechó su polvorete, raca-tapun-chinchin, el gallo sube Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te coma Que no hay gavilán, que a ti te comas Quien quiere tener la dicha que tiene el gallo Lanca con chinchín el gallo sube Sele su pergurete Lanca con chinchín el gallo sube Quien kitsitas que tiene el gallo Lanca con chinchín el gallo sube Sele su pergurete Lanca con chinchín el gallo sube Y hay gavilán, que a ti te comas No hay gavilán que a ti te coma, no hay gavilán que a ti te coma Ya verás, Paloma, no hay gavilán que a ti te coma No hay gavilán que a ti te coma, no hay gavilán que a ti te coma Dale un saludo a mi compa Víctor Escalante Y arriba en nombre de Dios Durango también está presente Y el que se siente orgulloso de ser duranguense ¡Que se chingue un grito! 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 Y cuando ella baila cumbia, el que la bebé se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la bebé se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Hasta parece que ando en Chicago, ya Arriba el estado de Doñaico Y cuando lo yaque dice, pues que te trae este hombre yo Y yo les contesto a todos que yo me cabazo con Yoli Y yo les contesto a todos que yo me cabazo con Yoli Y yo les contesto a todos que yo me cabazo con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tiene su cuerpo hermoso que parece de sirenita Y esto va para todas las mujeres fieles Un grito a las mujeres fieles Nos queremos ver a todos con las manos arriba A todos los que se saben de esta canción Y nos ayudan, dice Hacen bonita Si están cantando Y los dos se ven Qué bonito Y me digo Soy un saludo Lástima Que es mi mujer Un grito a las mujeres Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llaneto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Y que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decir Y qué bonito le canta Ay, dolor Y échale sentimiento, Montez Y saludos a Chichuite Y saludos a Chichuite Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como mi amiga Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llaneto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Y que dejarla yo no puedo A ver, que le canten las pieles Lo he intentado varias veces A ver, dice Y no tengo el valor para decir Hacen bonita pared Y los tres se ven muy bien Y me digo soy yo sano A ver, un grito Los que se la están pasando A toda madre Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo Y la luz de la bella ciudad Nos unió De este amor Nunca se fue lejos Es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si es verdad Lo llevas adentro Dice Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente te vas Quiero saber si es tanto Debes pensarte Nada me importa Porque quiero volver y amar Me contaré Todas las noches Que te vas Voy a hablar Mirando tu foto Todavía en mi corazón Ahora nuevamente Soño Porque estás aquí Mira No sientas miedo Quiero tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Alfredo Y con esto nos vamos ¿A dónde? Hasta Bicho Acóndico Hasta Morelia Y ahí te va Martín Cavia Nunca me olvidé De tu amor Tan puro Y tan tierno Es como el instinto Que Dios No se pío Para ser Un mundo Más bello Yo juré Quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz En el sol Te amaré Este amor Y que siento Es eterno ¿Cómo dice? Mira No sientas miedo Sé que me quieres Sé que me están Mira Me estás diciendo Con tus miradas Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba Ustedes los manos Arriba Que se Desaparece Yando por la 26 en Chicago Guayaimos Ángeles Gracias Gracias Audiojungle 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 Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio古il Audio Jungle Audio angefangen Audio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.